Si ven lo que les digo, cuando andan en estos lugares que son así reducidos, las calles, si ven, este personaje no se abrió. Se tenía que haber abierto un poco más posiblemente o esperar que no hubiera nadie acá. Acá vamos a esperarlo ahora para que él se logre abrir para acá y no se lleve aquel poste, miren. Si ven, ahí ya va a pasar, se va a montar un poco en la acera, ya se montó en la acera y ahí salió. Siempre hay que pensar bien cuando va a ser una izquierda, una derecha, uno, antes de hacerla. Por ejemplo, este camión está aquí parado, miren aquí cómo lo vamos a hacer ahora. Vamos a, este creo que anda dejando la correspondencia, viene aquel para acá. Ahora yo tendría que abrirme aquí bastante, aquel se va a abrir allá, miren. Yo aquí ya no me puedo hacer para atrás porque tengo un montón de carros atrás. Vamos a hacer aquí una vuelta bien abierta. Para no pasarnos llevando este carrito de ahí. Bien, aquí vamos a hacer la tienda. Y hay que ir pendiente del carro, no llevarnos el carro. Y ahí nos fuimos. Siempre que tenés mucho cuidado en estas calles pequeñas, a veces si hay que doblar así hay que abrirse bastante. Y andar pendiente de dónde llevamos la cola. Así que démosle, nos fuimos.